Hola, Andrés Medoya, Secretario de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. La invitación es para que todos los jóvenes se inscriban en el DRAF. Es una oportunidad que tienen para demostrar su talento. Tienen todas las condiciones, los mejores técnicos, las mejores condiciones. La única invitación que les hago es a que participen, a que hagan parte de este sueño y puedan salir adelante. Por eso, el DRAF es una gran oportunidad.